Una casa que sea boli y una piscina para nadar y vestidos de mil color y una jifeta para pasear un Mercedes para los domingos y un chofer vestido de frac y una lancha no muy pequeña por si ella quiere ir a pescar Casi nada es lo que tiene para darme una oportunidad y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad Yo soy bueno, ella lo sabe, que mi amor que es puro y real Lo malo es que en mi bolsillo no hay besos para contar Romántico, simpático, esprendido y fantástico Su eterno enamorado y eso pa' ella no vale nada Ella prefiere un tipo rico, aunque mi amor no le deja Que mi amor querido y puro, pero hay besos para comprar Un Mercedes para los domingos y un chofer vestido de frac y una lancha no muy pequeña por si ella quiere ir a pescar Casi nada es lo que tiene para darme una oportunidad y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad Yo soy bueno, ella lo sabe, que mi amor que es puro y real Lo malo es que en mi bolsillo no hay besos para comprar Romántica, simpático, esprendido y fantástico Su eterno enamorado y eso pa' ella no vale nada Casi nada es lo que tiene para darme una oportunidad Y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad Yo soy bueno, ella lo sabe, que mi amor es puro y real Lo malo es que en mi bolsillo no hay besos para comprar Oye, ay mamá